Hola amigos, iniciemos con la información. En el marco de Día de Muertos varias escuelas del país realizan actividades que fomenten en los niños esta tradición, desde convivios hasta concursos en donde los más pequeños tengan la oportunidad de aprender sobre la festividad conocer a fondo su significado. Eso ocurrió en una escuela de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, un municipio ubicado en Oaxaca, en donde como parte del Día de Todos los Santos, una escuela del lugar realizó una convivencia en la que los niños debían ir disfrazados y una de las alumnas sorprendió a todos. De acuerdo con una publicación de la red social X, la menor, de nombre Fernanda tuvo la original idea de ir disfrazada como altar Día de Muertos, en la fotografía se observa a la niña con varias cajas apilada, flores, pan de muerto y un arco colorido simulando ser una tradicional ofrenda. Fue un gusto volver a verlos, hasta la próxima.